Hola, hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar aquí el baratillo de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, México. Uno de los baratillos bastante grandes y bueno, pues animales lo que son chivos, puercos, marramos, borregos, entre muchos más animales como pollos, guajolotes y entre otros. Así que pues pueden venir los días viernes, viernes de plaza, viernes de tianguis, también ya que pues este día es el día de tianguis en la plaza de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, México, en el mercado. Y bueno, pues pueden venir los días viernes. Oaxaca, México, en el mercado. Oaxaca, México, en el mercado. Oaxaca, México, en el mercado. ¡Gracias! 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 Ya no se sienta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.